¿Qué es la literatura? La literatura le sirve para imaginar una y otra vez mundos distintos, mundos que la lleven a lugares mucho más habitables. Pero la vida nunca quiere lo que nosotros queremos, de modo que a esta mujer se le aparece un hombre en su vida y se enamora perdidamente de él. Su primera gran desilusión amorosa. Llega otro hombre y también sufre una gran desilusión. Entre tanto, el mundo que la rodea, el mundo político, el mundo social, va cambiando vertiginosamente. Esta historia que les estoy contando tiene un desenlace, tiene un desenlace importante que voy a decirles ahora. Llena de deudas, de dudas, de dudas que se le enquistan en el alma y en el corazón. Un buen día toma la decisión de despedirse de su hija, de despedirse de su marido a quien le hizo muchísimo daño y decide quitarse la vida por mano propia. Esta historia cambió mi vida porque me di cuenta que se podían contar temas comunes y corrientes con maestría, con absoluta maestría a la hora de escribir frase por frase. Su autor durante mucho tiempo se vanaglorió de que una frase o una página podían costarle días y días de trabajo. Esta es brevemente la historia del libro que cambió mi vida. La historia del libro que cambió mi vida.